Esperate, ¿cómo es este tema? Contá que salió en la revista... No, que salió en Caillou Cinema... Antes de que llegáramos... No, no, antes de ir a Francia, antes de venir a Francia, que yo estaba entre los cinco mejores de toda la fotografía del planeta. Entonces, cuando se lo mostré, además, se lo traduje porque estaba francés, ¡Ay, Ricardo! Porque tenía un problema... Parecía que hubiera... Como si hubiera sido francesa ella, tenía un problema con AR, no decía AR, sino AR, Ricardo. Así que sos el quinto mejor director de fotografía del planeta. No dentro de los cinco.